Muy bien, vamos a hacer la corrección de la tarea. Lo que no, si algunos no han podido hacer estos ejercicios. Ok, a ver, atentos. Dice, Cavi compra 52 cajas ya de borradores. Ahora, aquí dice, si en cada caja cuánto hay? Multiplicamos por 10, ya. Y esta multiplicación es 520, correcto, ya. Muy bien, princesita. Ahora, de los 520 regala. Entonces va a ser 520 menos 72. Y esa resta es 448, ya. Y esa era la respuesta. Copia. Ya. En la tarea, queridos niños, aquí menciona, María vende 2 a la cuarta. Ya, ya habíamos resuelto, hijito. Ya habíamos aprendido que 2 a la cuarta es 16. Ya habíamos aprendido, ¿no? Ya, entonces lo que tenemos que hacer, este 16 se multiplica por 6. Ya, ahí tendríamos 96, ya. Ya, ahí tendríamos 96, correcto, ya. Igualito vamos a hacer aquí. 3 al exponente 3. 27. Mira, me distraes, te anoto. Ya. 27 por 16. Dime, ¿qué deseas? Aquí sale 432. Ahora, ¿cuánto dinero obtuvo? Hay que sumar, ¿no? 432 más 96. Ya. Y la respuesta es 528. Ya. Copia, hijitos lindos, preciosos. Ya. A ver, primero hay que multiplicar los 23 ejercicios por los 42 horas. Gracias. Ya. Esta multiplicación sale 966. Ya. Ahora, este 966 hay que multiplicar por 3. 2.898 es la respuesta. Esa es la respuesta. Aquí. Mira, lo que aquí te está diciendo, Alfredo desea recorrer esta cantidad en kilómetros. Ya. Esto ya hemos resuelto, hemos aprendido, ¿no? Ese es igual a 340. Muy bien. Ya. Ahora escuchen. Lo que tenemos que hacer, hijitos lindos, es multiplicar esta cantidad por 8. Muy bien. Entonces, aquí multiplico 16 por 8. Y esa respuesta me sale, ¿siento? Muy bien. Ahora. Muy bien, princesa. Teníamos que restar 343 menos... Menos 128. Y la respuesta es 215. Sí, papito.